Castilla y León contra la violencia de género. Hoy concentraciones, obras de teatro o lazos recuerdan a las víctimas e inciden en la necesidad de terminar de una vez por todas con esta lacra que mata a las mujeres. También hoy hemos visto una segunda parte de la polémica campaña de Zamora, donde tras las críticas recibidas, los chistes machistas dan paso a la reflexión. Buenas tardes, es sábado 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. 45 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. El objetivo es que toda la sociedad se implique y el maltrato se detecte cuanto antes. Les enseñaremos el trabajo de delegados sindicales especializados en violencia de género que ha creado el CSIF y cómo las farmacias también serán un punto de atención a las víctimas. Los presupuestos de trabajo no tienen muy claro con quién hablar, qué derechos tienen, entonces hemos visto que hay un vacío muy importante que nosotros como sindicato debemos cubrir. La oficina de farmacia sea un punto en el que se pueda informar y que se pueda ayudar a esa persona. Cuenta atrás para una nueva edición de las Edades de Londres. En 2018 se celebrarán en Aguilar de Campo, en Palencia. Acabamos de conocer el nombre y el cartel de la muestra. La exposición se llama Mons Day, Montaña de Dios, y este es el cartel que acaba de presentarse en Intour. Su autor es el artista Eduardo Palacios. La muestra se celebrará entre mayo y noviembre del próximo año y tendrá un epílogo para dar a conocer el románico norte. Estos técnicos analizan los efectos de uno de los incendios de este verano en Zamora en los bienes culturales de la zona, unos restos de época romana. Son los guardianes del patrimonio cultural. Actúan horas después de cualquier desastre natural. Su trabajo evita daños irreversibles porque para salvar el patrimonio el tiempo también es clave. Gestionar el caos que crea una situación así, porque las 72 horas posteriores al evento catastrófico son fundamentales para evitar que los daños se agraven. El domingo será bastante soleado, pero frío, sobre todo a primera hora, con heladas en buena parte de la comunidad. Por la tarde llegarán algunas nubes a Salamanca y Ávila. Todavía estará algo cubierto en el norte de Burgos, aunque no se esperan precipitaciones.